Los precios de los insumos mayoristas se incrementaron a lo largo de 2018 un 73,5%, más de 25 puntos porcentuales por encima de lo que subió el índice general. El salto en los valores de la materia prima se explicó por la devaluación, que encareció los productos que vienen del campo, los que se importan y la provisión de energía. De acuerdo a las cifras publicadas por el INDEC, este aumento anual es la más alta desde 2002, el primer año tras la salida de la convertibilidad, en que los precios mayoristas avanzaron 77%. El organismo estadístico dio cuenta que las variaciones más significativas en los precios mayoristas durante el 2018 se anotaron en el costo de la energía eléctrica, con un aumento del 54,1%, En los productos importados 104,8%, los manufacturados subieron 68% y los primarios 82,7%. La devaluación del peso, que llevó el dólar a costar más de 40 dólares hacia fines de agosto, hizo acelerar los precios de los insumos. En septiembre, el mes más inflacionario, registró un incremento de 16% en el índice de precios mayorista. El IPC general, ese mismo mes, fue de 6,5%, también récord durante 2018. El organismo informó además que el costo de la construcción subió 3,3% durante diciembre, por lo que en el año sumó un incremento del 44,8%. En tanto, el costo de la construcción mostró avances del 61,6% en materiales, del 35,1% en mano de obra y 40,3% en gastos generales.